Música O sea que si te importa y si te importa es que lo quieres Y si lo quieres, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema? Ve, lo visitas Pues... Pues sí, pero el problema es que yo no sé cuánto Ay, mi amor, dicho, ¿a usted no le ha pasado? Que usted conoce a un hombre y dice No, ese es el mansito de toda mi vida Llega otro y tenga, le da por la torre ¿No le ha pasado? Y uno ni se entera de lo que está pasando Sí, sí, a mí no me ha pasado Pero, pero, pero tiene que ser una situación dura, difícil Bueno, pero quedaste muy choqueada con lo que pasó, ¿no? Te gustó el besito Pues, pues para qué, pero el Juan besa hasta rico Ay, no, 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 pero de todas formas Él es mi amigo de toda la vida Y yo por eso me preocupo por él Y, ay, Dios mío, quiera que no le vaya a pasar nada Por allá en libertad Fresca, que yo le cuido al hombrecito A ver cómo se lo pongo a marchar bien finito Lo que pasa es que yo todavía no sé lo que siento por Juan Pero lo único que sé es que si le llega a pasar algo Yo me muero ¿Pero qué, hermano? ¿Se le he perdido algo o qué? No ¿Ah? A las 7 y 30 comenzamos las clases Recuerden que yo lo repito Después nos vamos al comedor ¿A qué? A comer Oye, nada Dejemos eso así, dejemos eso así Y después tenemos 15 minutos para cepillarnos los dientes Siquiera que llegaron, chicas Aquí los quiero dejar con sus compañeritos Para que les den la bienvenida Rece que ese manto le queda bien Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es la vuelta aquí o qué? Pachi Aquí a las mariquitas Los doblemos varoncitos Sí, se nota, papi ¡Párese, pues! ¡Párese! 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 A ver, hágale ¡Suscríbete! Pienso que cuando una mujer se preocupa por un hombre como tú te preocupas por Juan, es porque estás enamorada. Ay, ¿qué tal papito lo que está diciendo esta nena? ¿Qué va? No, ¿qué tal? Oye, es que usted no entiende, ¿verdad? Yo le limpié los mocos a Juan cuando era chiquito. Es más, adivinen quién era el que me defendía de mi mamá. Pues él, es que yo aprendí mucho. Sí, y él fue el que recibió a Jason, ¿no? Ah, entonces... No, ¿él estuvo en el parto? Ajá. Ay, divino, ni siquiera Eduardo que es tan divino conmigo estuvo. No, yo sí tengo que conocer a ese muchacho. Ay, me pasas de una vez los panitos húmedos que... Oiga, él siempre estuvo llevada así por una nena como usted. ¿Como yo? De pura revista, lo bien. Bueno, lo que pasa es que... Pero, pero... Yasmín, esas viejas de la revista son de mentiras, son amores platónicos. En cambio, tú sí eres una mujer de verdad. Y yo creo que lo que quiere Juan es una mujer de verdad. Y no quieres que esa mujer de mentira, la de la revista, venga y te lo quite, o sí. Ah, yo, yo, ¿no? ¿Y para qué les cuento lo que... Lo que hizo Mon con la monita esta, la clasista, la de la convención? No me van a negar eso también. No, no quiero. No, no quiero. ¿Qué es? Pues definitivamente yo no quiero que Juan Diablo esté con otra persona. Ah. ¿Quiere que papito se me va a entender? Es cierto que sí. Pero tenemos que hacer una cosa. Ah, vámonos ya porque si no me... Listo. Ay, no, me alegra tanto usted. Primero no se me va a repetir y segundo nos vamos ya para el libertador. A ver, camine pues. No, 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 pero un momentico, un momentico. Espérenme, ya salí un poquito. Ajá, coquete. Entonces yo voy prendiendo el carro y las espero ya abajo. Listo. Bueno, me encanta que te hayas decidido. Pero arréglate. Dale. Pues es que no sé qué tal que yo me esté montando ahí en una película que nada que ver. No, es que ese mansito se encontró con la nena esa que yo le conté allá en Miami. ¿En Miami? ¡Jámez! Yasmina, tu marido se llamaba James, ¿verdad? Sí. ¿El que estaba haciendo en Miami? Pero júreme que no le va a contar a alguien. Te lo juro. Él estaba haciendo un tugme de una joya en Miami. ¿Qué hubo pues? ¿Vamos? Sí, sí, ya voy. Lo voy a dejar el bebé a Teresa. Pero apúrale. No, no puede ser. No puede ser el mismo. No, Dios mío, no. Esto solo me pasa a mí. Bueno. Angie, tú y yo tenemos una cosa pendiente. Tenemos que ir a enfrentar a... Sí, señora. Me vas a hacer... ¿Fuiste capaz de embalar a Yasmín para que enfrentara el novio? Ahora tú y yo vamos a buscar. Vamos a buscar. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, mira! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Y es que el hombrecito está como lindo, ¿no? No, pues no tanto lo lindo como lo complicado que es. ¿Cómo así? Es que es el mal no de los que se lo pide a uno, sino que lo van cogiendo de Juan. Es que es el diablo. Esas cosas pasan, ¿no, Angie? ¿En serio, nena? Cuente, cuente. ¡Lily! Ay, me toca irme a la casa. ¿Me llevas de pasito? Sí. Pero tú y yo tenemos que hacer una cosita primero. Así que cobarde sí que no. Esto. Ay, pero eso sí, Lili. Usted sabe que cuando yo me meto en una vaina es con todo. O sea que me van a tener que aguantar metida ya todo el tiempo, porque a Juan Diablo no van a tener un año y medio por allá. El bonito, usted no. Según este reporte, usted va a estar solo año y medio con nosotros. Pero tranquilo que yo me voy a encargar de que le parezcan cinco minutos. Colgado de las pelotas. Espero las tenga bien grandes, ¿sí? Eso le pasa por sapo. Gracias. Dios mío, por meterse a defender. ¿Qué, hermano? ¿Qué siento a Renéa? A Gaviota. A Gaviota, a Luis Alquesea. Porque cada uno tiene derecho a ser consumista. Que se le da la gana, ¿me entiende? ¡Desgraciado! Sigue usted, ¿oyó? ¡Sigue usted! Decimos turnos a esos machos, ¿no? La Gaviota. Fresco, parce, fresco. Gracias. Gracias. Gaviota, le quiero advertir una cosa. Conmigo legal, hermano. Se porta como todo un varón, ¿me entiendes? Legal. Si quiere que lleguemos a ser parceros. ¿Entendió, hermano? Perfecto. Pero, por lo menos, déjese dar un detallito en agradecimiento. No, ¿cuál detallito ni qué? No, no, hermano, no necesito nada. ¿Que ya me dar una cartica de amor o qué? Ya quisiera. Espera. Gaviota. Gaviota, esto es un mapa, parce. Y con todas las posibilidades para evadirse. Aparte... Gaviota, hermano, ¿por qué no había hablado antes, hombre? Pero con usted todo malajetoso, ¿yo cómo iba a confiar? Además, qué afán de salir a la calle. ¿Ah? ¿A que la policía me coja bolillo limpio, no? Y fuera de eso, yo sí quería arreglarme antes de salir. Perdón. Mire, tío, tomemos la de relax. Comemos bien. Dormimos bien. ¿Usted le falta una tuerca en esa cocorota o qué, hermano? No. Yo tengo que salir, tengo que ir a ver a mi chamito, tengo que ir a ver a la jazz, hermano. ¿Usted no tiene nada que hacer o qué? No me diga que usted tiene un hijo. Sí, hermano, yo tengo un chamín, yo tengo un chamín, pero venga, más bien, dígame, ¿cómo salimos de aquí, parce? ¿Por dónde cojo, ah? Joaquín, lléve eso para el baño y déjelo allá. Ah, como le venía diciendo, no van a poder ver a ese muchacho. Él cogió a tabla a otro de los internos y tocó meterlo en la celda de castigo porque usted sabe muy bien que el hombre es un animal de castigo. Mire, Juvenal, yo no le estoy pidiendo permiso. Solo quiero que lo lleve a mi oficina, ¿sí? Yo entiendo, yo entiendo perfectamente eso. Pero usted tampoco se va a poder quedar a vigilarlo porque doña Purita ordenó que apenas usted llegara, se llevara a la señora Angelita urgentísimo a su casa porque ella la está esperando, vaya usted a saber para qué. No me diga. Entonces doña Purita ya lo tiene de mensajero, ¡ay, qué maravilla! ¿Puedo tomar eso como incumplido? Por supuesto, ya me cactó, ¿sí? Bueno, gracias. Por favor, subes y lo esperas en la oficina, güey. ¿Qué tal la vieja esta? Se cree con más derecho porque fue a una universidad y yo que estuve en la universidad de la vida, ¿qué? ¿Eso semestre es qué? ¿Lo pierdo? Me tengo que ir a la casa, por favor, o dame las llaves del carro, te espero allá adentro. ¿Yo qué voy a hacer allá? No, allá no. Vamos a la oficina de registro a ver las fotos, a ver si encontramos el pandillero. ¡Señora Angelita! Recuerde que la están esperando en su casa urgente, ¿no? Sí, señor. Pues no puede ser este, ¿no? Es tan divino. ¡Pero merecen urgente! Sí, mi amor, pero después no le hagas caso a esa parte que la monta. Permiso. Bueno, Chino, le voy a hacer un regalo para que cuando salga de aquí no diga que yo soy malo. Vaya, atienda a la señorita. Con su permiso. Ajá, ¿y entonces? Pues nada, ahí. Bien. ¿Ah, sí? ¿Y con quién dejo al chamito? Solo, me imagino, ¿sí o no? Con su mamá. Ah, y me dijo que iba a venir a verlo el día de las visitas. Ya le dije que yo no quiero ver a mi viejita por acá. Y a usted tampoco, Yas. Mire, le voy a ser sincero, yo... Yo he estado pensando y usted me tiene el coco rayado. Ya, yo no puedo irse a mí. No puedo. Así que... Por favor, váyase por donde entró porque usted sabe que hoy es todo o hay nada. Ay, pues Juan, ¿usted qué cree, ah? ¿Es que yo me vine aquí por nada o qué? Y entonces, ¿qué, ah? Ah, pues no sé, usted diga. ¿Usted? ¿Oye uno usted por ahí? Para la princesa. ¿Y a este? No. ¿Y a este? No. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, ¿y a mí qué me importa que sea o no? Si al fin y al cabo no significa nada para mí. Mentirosa. ¿Mentirosa por qué? Porque no es. Ah, ese no es. ¿Y este? Uy, no, está muy feo. Bueno, mija, ya se me acabaron todas las fichas de los mayorcitos y no creo que el muchacho sea de los chiquitos, ¿o sí? ¿Y si es de los nuevos? No es. Lili, creo que me confundí. No es. No está acá. Me quiero ir ya. Bueno, lástima, yo quería conocer a tu pandillerito. Y sí. Vamos, si conoces al novio de Yasmín. Di que no, di que no, di que no. Sí. ¿Listo? Ven. Ay, Dios mío, ¿pero qué me pasa? Es que entreno. Si yo tuviera 15 años menos hace rato, me lo hubiera botado en plancha al muchachito. ¿Qué? No, 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 venga para acá. Es que es encantador, vas a ver. Mira. Hola.